¡Hola a todos, caballeros grises! Bienvenidos un día más al universo de Warhammer 40.000. Continuamos nuestra aventura espacial, indicándole a nuestra nave tal vez este rumbo podría ser válido siempre y cuando podamos desvelar los misterios que se esconden más allá del Inmaterium. La verdad es que estoy deseoso de intentar localizar por algún sitio nuevas misiones, nuevos eventos y nada mejor que ponernos en marcha, por supuesto, que si no, pocas cosas vamos a poder descubrir. Y mira, hablando de eventos, tenemos por aquí el proyecto de nave completado, no es que sea un evento espectacular pero bueno, nos da pie a iniciar un nuevo proyecto. Nos acercamos al estado de la nave y algo que me habéis recomendado y con muchísimo acierto, como siempre hacéis es investigar tal vez el Augurium para tener algún prognosticar adicional que nos puede venir de fábula de cara a las siguientes batallas y es que el espacio se está quedando ya muy grande y con un solo prognosticar pues no abarcamos ni en broma todos los sectores. Cuatro servidores, 18 días, iniciamos la mejora, volvemos para atrás y nada, venga, continuamos por aquí avanzando. Una vez más, seguimos viajando hacia nuestro destino y ojo que se acerca una nave, parece ser de combate no creo que sean comerciantes. Hemos terminado también un proyecto de investigación, concretamente la purificación de semillas del Brote Mortus sello de puriza azul, costaría un poquito menos, así que estupendo. Bueno, nos acercamos al menú de investigación a ver qué nos puede ofrecer nuestra inquisidora porque la verdad, hombre, tengo ganas de investigar el Codex Toxicus pero nos falta todavía una semilla Necrosus nos quedamos con las ganas. Sin embargo, por aquí hay algunos juguetes interesantes como estos bombardeos precisos que nos pueden venir muy, muy bien. Y claro, hablando de venirnos muy bien, vale, perfecto. Estaba pensando yo en el coste de semillas. Dos Dolorus, tenemos 12. Iniciamos la investigación. En marcha, una vez más. Continuamos viajando, nos acercamos a esta nave de combate. Descubierta la Guardia de la Muerte, a ver si podemos cañonearla y reventarla por completo o qué opciones se nos presentan. Advertencia. La nave enemiga concentra sus ataques en Libris Maleus. Intentan destruir mi investigación, dice la inquisidora. Bueno, a ver, tenemos los escudos del vacío disminuidos en un 90%. Otro impacto conseguirá abrir el Libris. Abrimos fuego, la nave enemiga se ha visto superada. Hombre, tenemos buena potencia de fuego, eso está muy bien. Maniobras de evasión. Tus generadores de escudo de vacío correrán riesgos. No, venga. Vamos a abrir fuego. Nivel de artillería 3. Tus poderosos cañones destruyen la nave del enemigo antes de que pueda perforar el casco que rodea el Libris. Crucero enemigo destruido. Dos puntos de asignación. Ha sido todo un acierto, claro que sí. Muy bien, pues continuamos viajando tal vez por estos lugares del espacio. No quiero meterme en tormentas. No me gustaría. Vamos a ir viajando por aquí. De momento esa tormenta parece pequeñita. Sin embargo, tres misiones nuevas. Esto está muy bien. ¿Dónde están? Una de ellas aquí, justo al lado. Pues nos vamos para allá de cabeza. Augurium de nivel 1, siete días. No sé si esperar un poquito. No, venga. Viajamos directamente para allá. Todos nuestros compañeros están dispuestos para el combate, me imagino. Tiene pinta de que es así. Visitamos este planeta donde nos encontramos un nivel de peligro de tipo medio. Caos detectado ya, por eso estamos aquí precisamente. Nivel de corrupción 1. Riesgo de ola de disformidad 20% por turno. Tenemos semillas necrosus. También tentarus. Guay, eso me gusta. Y un montonazo de espierros desconocidos. Eso ya no me gusta tanto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué le das al SEO? Iniciamos la misión. Hazaña de templanza disponible. Completa la misión sin armas a distancia de alta calidad. No lo voy a seleccionar porque todas las que tenemos asignadas a nuestros compañeros son de alta calidad y la verdad conviene que siga siendo así. Vamos a renovar a algunos de nuestros compañeros para que todos tengan la posibilidad de participar en diferentes misiones, así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Uciel, Ilias, Zetarios y Alubis se unen a este combate. Iniciamos la misión. Ilias, Zetarios y Alubis se unen a este combate. Como base de operación. Otro culto malo de Nurgle. No hay duda de que encontrarás más de estas sillas debajo. Brudos, avance. Hombre, 6 semillas. Como es el caso, no podíamos faltar nosotros aquí. Desde luego que no. Localizados 3, 4 objetivos principales. Esto puede ser algo tremendo. Sobre todo si están protegidos. Vamos a ver qué posibilidades se nos plantean si empezamos a mover tal vez a Uciel hacia delante acercándonos al primer objetivo que está relativamente cerca. Es cierto. Vale, pues eso me alegra porque así los paseos son menores. Vamos a estar entretenidos con bastante frecuencia por lo que compro. Porque el mapa es grande, pero los objetivos están ubicados en puntos que nos van a permitir obtener un entretenimiento estupendo. Bueno, aquí tenemos ya uno de estos sujetos tan particulares que se nos echa encima. Perfecto. A ver, ¿quién eres tú? Le echamos un vistacito con un poco de tranquilidad para saber a qué nos enfrentamos. Atestado de plaga. Mar de corrupción por aquí. Qué bonito. Qué bonito eres. Qué ojos. Parece una mosca, en serio. Inmunidad a las desventajas. Nube de moscas. Mira tú qué cosas. Conducto inmundo. Y luego, espada funesta. Ataque cuerpo a cuerpo. Bastante contundente. Icono demoníaco alterado. Daemónico, perdón, alterado. Desata explosión en un área de 3 para mutar a todos los aliados. Perfecto. Esto, qué gente, qué gente hay por aquí. Esto puede hacer pun. Está muy bien, pero no tenemos ahora mismo a nadie, a ningún candidato al alcance. Vamos a movernos hasta aquí. Eso es. Empezamos a disparar donde podamos. Si podemos disparar aquí, lo vamos a hacer con embestida psíquica. Así achicharramos también a este otro sujeto. Confirmamos el disparo. Uno eliminado. Nos quitamos un problema del medio. Eso está estupendo, pero sigue habiendo por aquí un problemilla bastante contundente. En forma del señor de las moscas. Atacamos nuevamente. Uciel, desde luego, se está despachando a gusto. Déjale algo al resto de tus compañeros. Cetarios, vas a ir desplazándote hasta donde puedas. Hmm. Posibilidades de venirte hasta aquí si tienes. Incluso hasta aquí. Hasta aquí podrías desplazarte. Me parece bien, meca. Avanzamos ahí rápidamente. Vamos a venirnos para acá. Yo creo que ha sido un salto estupendo, porque ahora ya, si me acerco cuerpo a cuerpo, esto triunfa. Con fuerza de choque. Me gusta. Vamos. Espera un momento. Está saltando las cajas de municiones y la alambrada. Nos gusta hacer las cosas complicadas. La verdad es que sí. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal el asunto, desde luego. Vamos a ver. Por aquí, Ilias, podrías pegar un saltito hasta aquí. También me vale. Confirmamos. Te quedarían dos puntos de acción. Muy bien. ¿Acabamos con este? Yo creo que sí. Sin problema. Venga. Obtenemos ahí la semilla. Y por este otro lado, nuestro apotecario. Que lo hemos dejado aquí triste y solo. Eso no puede ser. Vamos a ir avanzando. Tal vez hasta esta posición no podemos disparar. Habría sido muy buena opción. Pero bueno. Vamos a ir acercándonos a estos tubos. Tenemos unas protecciones más o menos relativas. No me gustan mucho. Pero es lo mejor que tenemos ahora mismo. Venga. Estos dos parece que retroceden. Pero no. Simplemente están tomando mejores posiciones para mejor atacarnos. Como es el caso. Ahora ajustamos cuentas con estos sinvergüenzas. Ya veréis. Brote crece. Alcanza ya el 55%. De vosotros que estáis aquí en vanguardia. Ilias va a ir despazándote por aquí. Sírvete. Ese se va afuera. Mira que bonito. Y espérate. Que te veo ahí desaforado. Estupendo. Bueno. Pues eliminados todos ellos. Así de a gusto. Siguiente objetivo por aquí. Puede ser una buena idea acercarnos hacia esas posiciones. Lógicamente vamos a ir avanzando con los compañeros que se quedan en la retaguardia. Para avanzar todos al mismo tiempo. Quiero echarle un vistazo. Aquí estaría otro objetivo que nos interesa visitar. Desde luego que sí. Y luego este otro por aquí. Pues casi que en vez de venirnos a por este. Vamos a tirar directamente a por este. Nos puede merecer la pena para luego bajar. No sé por dónde. Por unas escaleras que hay por aquí. Estupendo. Vamos a ir subiendo entonces por este lateral. Nos centramos en ese objetivo. Así los cogemos todos seguidos. Tener que dar muchos rodeos. Que no me apetece. Vámonos por aquí. Pillamos coberturas. El escenario, como podéis comprobar, está hecho unos zorros. Literalmente está totalmente devastado. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que allá por donde pisemos nosotros. Nos encontramos con escenarios del caos totalmente dantescos. A ver. Si puedo venir para acá. Oh, qué bien, qué bien, qué bonito. Espérate un momentito antes de hacer nada. Nuestro apotecario. Tenemos por aquí una servo calavera. Que permite las curaciones. Ya, ya, ya. Eso está muy bien. Es que he equipado una servo calavera que permite extraer las semillas. Pero no recuerdo a qué compañero se la ha equipado. Lo cual es una tética puñeta. Y creo que no lo he incorporado a esta batalla. Pero bueno. Si no extraemos la semilla de una manera, la extraemos de otra. Eso está claro. Vamos a ver. Tenemos aquí la posibilidad de hacer cosas interesantes. Sí, más o menos, más o menos. De momento pillamos coberturas. La idea principal que tenía era meter por aquí alguno de nuestros interceptores. Ubicarlos aquí y empezar a repartir tortas a diestro y siniestro. Pero bueno. Vamos a ir con calma. De momento, con calma. Con calma relativa porque... Oh, esto triunfa. Pero me cepillo a este y no me apetece cepillármelo. Así que vamos a ir sin prisa pero sin pausa. Vamos a ir disparando por aquí. Donde podamos. Confirmamos. Sin embestida psíquica y sin nada. Vamos a ir un poco tranquilos. No más que nada porque me apetece cosechar esa semilla en condiciones. No quiero que se desperdicie de esas... Creo que es que no tenemos ni una. Y que... Buena gana. Nuestro interceptor. Vamos a ver. Podemos saltar para acá. Aquí sí podemos saltar. Voy a venir para acá. El portador de la semilla lo vamos a mantener ahí en stand-by. Tranquilito. Sin embargo, a este caballero le vamos a dar un cogotón... Pero guapo. ¿Qué hacemos? Desactivamos mar de corrupción. Regalo de Nurgle. Hombre, si es un regalo de Nurgle lo podemos... Ventilar rápidamente. Casi... Casi que me merece la pena. Vale. Adiós brazo. Adiós también ese báculo. Le queda la espada. Pero bueno. Ni tan mal. De momento vamos bien. Y además podemos repetir. Confirmamos. Eso es. Muy bien. No lo podemos conmocionar de momento, ¿no? Porque es que tiene una cantidad de puntos bestiales. Un saltito por aquí. Aquí podríamos saltar. Vale. Me parece bien. Es una opción interesante. Saltamos para acá. Eso es. Ojo con nuestro compañero que ya tiene unas pequeñas heridas. Pero bueno. Fuerza de choque. Y nos lo ventilamos. Puede estar bien. También si vengo por aquí. Podría ser algo aceptable. Confirmamos el ataque a este sujeto. Ese se va afuera. Mucho mejor. Sí. Así nos lo quitamos de en medio. Por aquí... Leches. Ahora sí. Mucho mejor. Dale caña. Muy bonito. Muy bonito. Este sale por patas. No, no te alejes tanto. Que tenemos que mandar por aquí a nuestro apotecario. No coloques. Cuidado por ahí. Me ponéis nervioso, en serio. Estos... Es que son de un histriónico tremendo. Nos dejan clavados. Ya solo falta una bomba de tiempo. Bueno, pues ahí está. Es que son previsibles de narices. Hola de disformidad. A ver qué nos traen. Regalo de la plaga. Dos refuerzos restantes. No, estos regalos no me gustan. No me gustan en absoluto. Bueno. Dejamos a estos compañeros para un poquito más adelante. Vamos a ir avanzando con nuestro apotecario. A ver si podemos avanzar muchísimo. Tal vez hacia estas posiciones. Estaría bastante bien. Y le damos caña... Ahí. A ese sujeto. Al de la semilla. En cuanto tengamos ocasión. Sin embargo, vamos a venir para acá. Fuerza de choque. A este lo reventamos. Le ha molestado bastante. Creo que sí. Y por aquí... Es que me lo cepillo. Me lo cepillo y no me interesa. A no ser claro está que pudiésemos realizar una ejecución. Y eso sí me gustaría. Pero bueno. Vamos a ver. De momento, de momento vamos a ir saliendo de aquí. Voy a colocarme aquí. Eso es. Uciel, te vas a ir avanzando. Sí, sí, vas a ir avanzando. Aquí en principio no debería cogerte la onda expansiva. Se supone que estamos fuera de la onda expansiva. Pero bueno. No las tengo yo todas conmigo. Y por aquí... ¿Qué más podemos hacer? Claro, es que nuestro apotecario ahora mismo no tiene puntos de acción. De acuerdo, finalizamos el turno. No me la juego. Quiero recoger esa semilla. Petardazo. Que no tiene mayores repercusiones para nuestros compañeros. Ahí está haciendo eclosión. No sé qué porra está pasando ahí. Pero es horrible. Son como huevos que están reventando. Algo feo viene para acá. A ver, ¿qué vas a hacer? Dispararnos. Espérate, ahora... Vamos a por ti. No jorobes. No jorobes. La que acabamos de preparar. Uciel, la hemos liado. La hemos liado. De verdad. Queríamos reservar a ese sujeto. Y al final, pues mira tú por dónde lo hemos acabado liquidando. Vamos a ver las cosas. Hay veces que no salen como uno quiere. Eso está claro. Sin embargo, por aquí vienen refuerzos y estos sí saben bien lo que quieren. Que es darnos un buen mordisco. Más dos de armadura. El brote crece. Pues no sé. No sé si encargarme de esta gente. O sea que estaría bastante bien. O sea que nos empiecen a pisar los talones. Y bueno, tengamos más de un quebranto. Ahí. Qué dolor. Qué dolor. Vamos a ver. De todas maneras. Nuestro apotecario puede venir para acá y disparar. O tal vez Uciel. Podrías disparar desde aquí. Sí, pero no haríamos gran cosa. Vaya. Sin embargo, desde aquí. Bueno, no pinta mal del todo. Vámonos por aquí arriba. Nos entretenemos un rato con estos enemigos que vienen, desde luego, a darnos un abrazo poco amistoso. En vestida psíquica. Aquí es que no merece la pena. Si hubiese más gente por los alrededores, todavía. Pero bueno, venga. Empezamos a disparar. Que solo se vive una vez y hay que vivirlo intensamente. Disparamos nuevamente ahí. Arreglado. Más cositas. Sí, hay que recargar. Recarga automática. Que sienta de fábula. Nuestro apotecario. Pues mira. Vamos a venir para acá. Nos puede bloquear el ataque. Espérate un momentín. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué bien. Uy, qué bien lo que estoy viendo. Hacía mucho que no utilizaba yo los interceptores y es una delicia la movilidad que tienen. De momento, mira, nos desplazamos por acá. Retrocedemos un poquito. Uy, 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 qué fiesta. Qué fiesta, chicos. Fuerza de choque. Vamos, vamos. Tenemos mucha tela que cortar. Un nuevo golpecito. Y nos lo llevamos por delante. Estupendo. Al final, nuestro apotecario, Alubis, no se va a estrenar. A no ser que la osta que ataque a distancia. Que no estaría mal, por cierto. Vamos por aquí un momento. Esto por aquí. Ilias, cuando quieras. A ver si podemos darle un castañazo a este sujeto. Yo creo que sí. Bien, podemos. Tiene dos puntos de coraza, eso es lo malo. Pero algo podremos hacer, me imagino. Vamos a ver. Fuerza de choque. Vamos a tope. Ahí con esa alabarda es que triunfa. Bien. Enemigo liquidado. De acuerdo. Vamos a ver, ahora sí. Alubis, cuando quieras. Granadazo por aquí. ¿Por qué no? Confirmamos. Los desplazamos. Reventamos por ahí algunos contenedores. Que deja el suelo totalmente ardiendo. Turno del enemigo. Se acercan. Asestamos ahí. Un buen golpe. Nos causa entrenaje, eso es lo malo. Vale, vale. Cuidado, que esto se pone intenso. Vamos a necesitar por aquí una curación. Tal vez la servocalavera de nuestro apotecario pueda hacer cosas interesantes. Y la ola de disformidad, ojo, que se coloca ya al 70%. Vamos por aquí. Confirmamos el uso de la servocalavera. O servocráneo. Ahí está. Purificado. Sí, señor. De acuerdo. A ver. Por aquí acabaríamos con este. Confirmamos el ataque. Qué bonito, qué bonito. Ilias, vamos por acá. Fuerza de choque. Es que ni estás despeinada. En serio. Qué maravilla. Nuestro siguiente objetivo. Vamos a ver. Ese está muy lejos. Espérate, no. Vamos a ver este otro. Un poquito más cerca. Podríamos avanzar por aquí. O tal vez por aquí arriba. Vamos a ir avanzando primero por aquí arriba. Hacia estas posiciones. Vamos, 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 vamos. Venga. Ahí va Uciel. A toda velocidad. Localizamos a unos marines del caos. Y alguien más. Y alguien más. Ya me parecía a mí que esto iba a ser demasiado sencillo. Zona de vigilancia. Zona de vigilancia. No joro, ¿ves? Pues sí. Ahí están. De momento, sin problemas para nosotros. Lo único que no me gusta es este contenedor de municiones. No nos favorece en absoluto. Vamos a venir para acá. A ver un momento. Tenemos protecciones. Sí, sí. No me había dado cuenta si teníamos protecciones o no. Y sí, las tenemos. No es que sean apabullantes, pero... En principio no está nada mal. Esto puede hacer pun. Nos llevaríamos a este. Dañaríamos a este. Si atacamos aquí con el vestida psíquica. Vale, mucho más eficaz. No es tan colorido. Pero queda bien. Estupendo. Bueno, realmente sí ha sido colorido. El paquete de municiones ha acabado reventado también. Así que estupendo. Bien. Tenemos aquí un portador de la semilla. Tenemos la posibilidad de reventar ese cajón de municiones. Yo es que muchas veces... Vamos a ver. De todas maneras... Tenemos a Zetarius por aquí. Podemos avanzar hacia esta ubicación. No está mal del todo. De todas maneras, vamos a ir avanzando con nuestro apotecario un poquito. Que siempre lo dejo para el último. Y eso no puede ser. Así que... Hasta ahí. Localizados ya de forma muy precisa. Estos marines del caos. De acuerdo. Habrá que coger coberturas. Que puede ser un buen sitio. Más o menos. Más o menos. No me acaba de agradar mucho. Las protecciones no son las mejores del mundo. Pero... Nos tendrá que servir. Zetarius cuando quieras. Vas a venir por acá. Tienes también buenas protecciones. Así que... Ahí nos colocamos. Perfectamente. Bien. Nos quedaría por aquí... Ilias. Nuestro interceptor. Hombre. Puedes avanzar un poco más. Y no sé si colocarte aquí. Es que te pueden acabar disparando tal vez por este lado. Tal vez por este otro. Si te colocan en esta posición. Vale. Nos quedamos donde estamos. Finalizamos el turno. Esto era algo que me temía. Que se colocas en una posición paralela a nuestra ubicación. Aunque bueno. Tampoco me importa mucho. Visto lo visto. Lo que acaba de hacer aquí el enemigo. Por mi encantado. Ojo eso soy. Cuidadito. Vale. Las protecciones que tenemos ahí. Esas coberturas. Para ser parciales. Nos han salvado bastante el pescuezo. Ven por aquí. Acércate a nuestro apotecario un momento. Como de tiempo. Ala. Toma ya. Si, si, no. Pues claro que nos vamos a mover. Faltaría más. Por supuesto que nos movemos. Más refuerzos que vienen a hacernos una visita. Desde luego. Cómo se pone el asunto. Bien. Alubis. Vas a venir para acá. Si, si, si. Confirmamos el ataque. Muy bonito. Semilla obtenida. A este ya lo limpiamos por completo. Estupendo. Vamos a ver. Tetarius. Cuéntanos cositas bonitas. Como por ejemplo. Puedes venir para acá. Combate en esta cañería. Que triunfa. Es algo bastante llamativo. ¿Verdad? Pues ahí estamos. Vamos a darle. Muy bien. Venga. No. Ahora ya cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Chicos. Confirmamos. Que se cae. Que se cae. Se cayó. Vale. Pues. Me parece. Ideal. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Emblema de la resurrección. A ver si acabamos con este emblema de resurrección. Este se va afuera. Aquí no alcanzamos. En tal caso. Disparando tampoco tenemos la posibilidad. Vaya. Vaya. En fin. Bueno. Vamos a ir avanzando entonces. Todo lo que podamos. Vamos a venir por aquí. Puf. Estas cajas de municiones no me gustan un pelo. Pero bueno. Por aquí. Podemos disparar con ganas. Claro que sí. Confirmamos el ataque. El ataque que no vemos por ningún sitio. Pero bueno. Nos hacemos a la idea. Recarga automática. Precioso. Así podemos volver a atacar. Confirmamos. Bueno. Pues. Lo tenemos hecho. Si podemos avanzar. Lo vamos a hacer. Vámonos por aquí. Genial. Bomba que hace Pum. Eso es. Refuerzos que empiezan a llegar. Poquito a poco. A través de esas señales de la resurrección. Que han colocado. Ahí los tenemos. Qué bien. Colócate. Justo ahí. Justo ahí. Estás ideal. Ni te muevas. Que te vamos a hacer ahora la foto. No te muevas. Estate quieto. Y tú también. No avances mucho. Quédate con tu compañero. No. Tú tienes que moverte un poco más. Vaya. Cuidado. Cuidado. Brote. Crece. Al 30%. De acuerdo. Vamos a ver. Podemos disparar aquí. Echemos un vistazo. Desde esta posición. No. No tengo. Un buen ángulo de tiro. Voy a subir de nuevo para acá. Eso es. Ahora sí podemos disparar. Confirmamos el disparo. Muy bien. Más cosas que podemos hacer. Alguna cosa más yo creo. ¿Por qué no? A ver un momentín. Podríamos disparar aquí. No acabaríamos con este sujeto. Y por aquí haríamos gran cantidad de daño. Vamos a intentar reblandecer a este. Eso es. Nuestro apotecario. Que avance. Confiramos. Nos puede parar el ataque. Eso es lo malo. Y nos lo para. Pero el segundo ataque que realicemos... ¿Nos lo paras también? No. Este ya no nos lo para. Lo malo es que... No está totalmente destruido. Vale. Vamos a ver entonces. Desde aquí podríamos disparar. Me parece estupendo. Nos bajamos ya de la cañería. A un sitio un poco más cómodo. Muy bien. Y ahora ya disparamos. Eliminado por completo. Estupendo. Por aquí. A ver. Que tenemos fiesta. Y no nos la podemos perder. Fuerza de choque. Sí. Claro que sí. Demencia. Aturdimiento. Desactivamos armación por cuerpo. Ahí está. No te levantes. Que es peor para ti. No nos hace caso. De acuerdo. Vamos. Objetivo eliminado. Podemos ir avanzando. Podemos seguir avanzando. Ojo que queda por ahí uno pendiente. ¿Qué vas a hacer? De momento se está quietecito. Extrañamente. Me sorprende mucho que no nos hayas hecho nada. Bueno. Pero si no tienes puntos de acción. Poca cosa nos vas a hacer. Ataque que no para. De acuerdo. Confirmamos un nuevo ataque. Lo tenemos hecho. Más cositas. A ver. Curaciones. Alguien que necesite curaciones. Con nuestra servo calavera. Estás demasiado lejos. De acuerdo. Ilias. Cuando quieras. Vas a ir avanzando. Vámonos por aquí. Nuestro objetivo. A ver si lo localizo. Al final de estas escaleras tan particulares. Es un escenario que me suena. Pues de haberlo visto ya anteriormente. Para seros sinceros. Pero bueno. Vamos a ver. Confirmamos curación. Curación realizada. Y nos purificamos de paso. Bien. Podemos avanzar. Lo hacemos. Espérate un momento. Esto puede ser atractivo. Confirmamos. Una nueva semilla que recogemos. Con muchísimo agrado. Vamos avanzando por aquí. Y por acá. Cetarius. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta aquí abajo. Ya, ya, ya. Pero con coberturas. ¿Algún sitio con coberturas decentes? Pues compruebo que no. Vamos a venirnos para acá. En cualquier caso. Ahí se mueve nuestro compañero. Con una agilidad bestial. Bien. Hasta aquí hemos llegado. El brote crece. Vamos a ir avanzando con el resto de compañeros. Para no quedarnos rezagados. Por ejemplo. Alubis. Podrías venirte para acá. No me gustan esos contenedores explosivos. Pueden hacernos bastante daño. Por aquí, por aquí. Puede ser buena idea. Abrimos nuestra formación. Ahí nos colocamos. Estupendo. Mientras tanto, Uciel. Vas a ir avanzando. Aquí tienes coberturas completas. Y parciales. Bueno, aquí tampoco está mal del todo. Avanzamos bastante. Voy a dejarte para un poquito más adelante. Nuestro interceptor. Vas a ir avanzando por acá. Hasta aquí. Y ahora sí. Uciel. Por acá. Genial. Tetarius. Cuando quieras. Avanzamos y pillamos coberturas. Donde podamos. ¿Hasta aquí? Pues hasta aquí. Localizados los últimos enemigos. Que sepamos. Estos son los últimos. Y son abundantes. Contenedores explosivos. Cajas de municiones a nuestra disposición. Podemos hacer una buena fiesta. Siempre y cuando nos dejen. Que no siempre ocurren así las cosas. Una cosa es lo que queremos hacer. Y otra cosa es lo que realmente podemos hacer después. A ver un momentín. Porque si puedo mover. A nuestro apotecario. Hacia esta posición. Tenemos unas coberturas bestiales. Me gustan mucho. Ahí nos colocamos. Nuestro purgador. Puede ir disparando por acá. Yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. Esto triunfa. En vestida psíquica. Una lástima. Una lástima no poder utilizarla. Porque no hay. A ver. Por poder la podemos utilizar. Pero es que es un derroche. Vamos a ir atacando. Vamos, vamos. Podemos repetir. Precioso. Bueno, pues este. Acaba doblegado. Espérate un momentín. Antes de hacer nada más. Nuestro interceptor cetarius. Podría venir para acá. Y confirmamos el ataque. Quiero una ejecución. Ahí estamos. Ejecución realizada. Muy bien. Más cositas. Podríamos venirnos para acá. Podríamos. Disparar también por aquí. A ver, un momento. No tengo la posibilidad de disparar aquí. Un punto de acción tan solo. Uy, 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 uy. Y por acá, por acá. Aquí sí. Me gusta mucho. Lo único esta semilla. Qué indecisión. Nada. Adiós, semilla. Vamos a dar un poco de espectáculo. Bueno, bueno. Guardianes de las semillas. Cero refuerzos restantes. Bueno, habrá que aguantar un poquito. Sin embargo, lo que tenemos que hacer también es acabar con estos enemigos que están en las inmediaciones. Sería conveniente. Sería conveniente. Por aquí. Ilias. ¿Hasta dónde podemos venir? Hasta aquí me tiene que servir. Sí. Me tiene que servir. Confirmamos. Eso es. Muy bien. Opciones. Reventar esto. Nos haríamos daño a nosotros mismos. Un poquito tan solo. Un poquito tan solo y haríamos gran cantidad de daño a todos estos. Vale. Bueno, tampoco contaba yo con que saliésemos despedidos a la China. Pero ha merecido la pena. Por lo menos a mí me ha gustado. Un poco bestia. Tengo que reconocerlo. Pero ha quedado bonito. Venga, venga. Ni tan mal. Ni tan mal. Desde luego que no. Vamos a ver. ¿Qué sería de estos combates si no un poco de emoción? Hasta aquí no podemos llegar. Ya iba a ser tal vez... Ya iba a ser tal vez pedir demasiado. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Ahí estamos. Mientras tanto, nuestro apotecario... ¿Hasta dónde podrías venir? Hasta aquí tan solo. ¿De acuerdo? Todo lo que sea ir avanzando me sirve. Y por aquí, Uciel, vas a ir avanzando también. Todo lo que podamos. Tenemos coberturas. Así que perfecto. Eso es. A ver este sujeto. ¿Qué trama? Bueno, nos queda ahí unos cuantos disparos. Eso está claro. Tal vez nos lance alguna granada o algo por el estilo. No, de momento no. Ojo con los refuerzos marines del caos que avanzan hacia nuestras posiciones. Principios y mayores repercusiones. Veremos la ola de disformidad. Eso sí, ¿qué nos trae? Erupción de engendros del brote. Anda, mira qué bonito. Pues esto nos complica un poco la vida. Vamos a ver. De todas maneras. Nuestro apotecario. Convendría que curásemos a nuestros compañeros un poquitín. Sería ideal. Vamos a irnos por acá. Seguimos ascendiendo. Eso es. Una pequeña curación. Curación realizada. Nuestro interceptor que avance por acá. Confermamos el ataque. Ese se va afuera. Vamos a ver qué hacemos a continuación. Porque por aquí viene gente. Habrá que pillar coberturas y les esperamos por aquí arriba. Ahí nos colocamos. Más opciones que se nos plantean. Acabar con estos bichos. Confirmamos el ataque. Martillazo. Y a otra cosa. Desde luego. Te quedan dos puntos de acción. Vamos a aprovecharlos. Venga. Fuerza de choque. Sí, por favor. Muy bien. Ha sido decente. Nuestro purgador. Nos queda por aquí otro sujeto al que liquidar. No veo nada. No veo nada. No sé qué porras pasa aquí con la cámara. Pero no se ve un pimiento. ¿Podemos atacar por aquí? A este no. Te quedan dos puntos de acción. Si subes por aquí. No tendrías coberturas frente a los marines del caos. Es cierto. Pero podríamos disparar. A este otro brote del caos. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Venga. Confirmamos el ataque. Y nuevamente. Pues no vemos. No vemos dónde estamos disparando. Disparo automático por parte de uno de nuestros compañeros. Estupendo. Turno del enemigo. Ahí están avanzando estos marines del caos. Lluvia de peligros. De acuerdo. Dentro de lo que podéis hacer. No ha estado mal. Mientras no nos metamos ahí en esos campos. Estamos estupendos. Ojo por ahí. Cuidadito. Que eso empieza a picar un poco. El brote crece. Se sitúa al 40%. Me gustaría acabar ya con esto. Sí, sí. Con este bicho que está creciendo ahí. Sería ideal. También podríamos disparar por aquí. Ahí no haríamos daño. Por aquí sí haríamos bastante daño. Vale. Pues viendo el panorama. Vamos cuerpo a cuerpo por acá. Fuerza de choque. Muy bien. ¿Podemos repetir? No podemos repetir. No tenemos esa posibilidad. Una lástima. Sin embargo. Por aquí podemos disparar. Confirmamos. Eso nos lo quitamos ya de en medio. Estupendo. Y por este otro lateral. Hombre. Podríamos atacar. También podríamos realizar alguna curación. Cosa que no me desagrada en absoluto. Confirmamos. Realizamos curación. Ahí lo tenemos hecho. Y desde luego. Si podemos disparar. Que no tenemos alcance. Vamos a quedar con las ganas. Me parece a mí que sí. De acuerdo. Vamos a subir por acá. Hasta aquí. Estupendo. Un cielo cuando quieras. Disparamos aquí con ganas. Que así sea. Eso es. Disparo por parte de otro de nuestros compañeros. Sobre esas posiciones. Confirmamos un nuevo disparo. Muy bien. Muy bien. Estamos dejando la coraza totalmente deshecha. Volvemos a disparar. Enemigo eliminado. Nuestro siguiente objetivo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Desde luego que sí. O incluso. Espera tu momento. Para hacerlo un poco más bonito. Pegamos un salto. Y ahora sí. Venga. Dos puntos de acción para nosotros. Fuerza de choque a tope. Aturdimiento. Perforación. Deshacíamos arma a distancia. Precioso. Confirmamos un nuevo ataque. Bueno. Pues enemigo volatilizado. Si no queda nadie más. Hemos terminado. Vámonos por acá. Un poquito más hacia arriba. Y ya. A ver si nos recogen. Oye. Que es lo único que queda. Que nos acaben recogiendo. Finalizamos el turno. Venga. Brote crece. Iniciando teleportación. Vámonos. A descansar un poquito la nave. Victoria para nuestros compañeros. Semillas recogidas. En total 10. No ha estado mal del todo. La verdad. No me puedo quejar. Confirmamos. 13 días de baja. 5 días también por aquí. UCI en las tiendes. Se coloca ya a nivel 7. Habrá que repartir esos puntos de experiencia. Y nosotros. Pues bueno. Nos vamos a ir despidiendo por el momento. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video